Desde tempranas horas, este personaje, Rufino, llegó al Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, donde decenas de niñas y niños lo esperaban para que a través de sus ocurrencias les enseñara buenas conductas sobre el cuidado del medio ambiente. Con esta estrategia se busca crear sensibilización hacia nuestros pactos de aula, hacia el cuidado del medio ambiente. Rufino es una experiencia en donde los niños gozan, disfrutan, es deleite para ellos y a la vez deja tanto mensaje hacia lo bueno, hacia lo que se debe mejorar y sobre todo creando mucha conciencia al cuidado de nuestra tierra. La puesta en escena que llega a los colegios en un trabajo articulado con la Escuela de Artes Las Tablas, sensibilizó sobre la importancia de no malgastar el agua y cuidar este recurso hídrico. Rufino es una muestra de lo anti-ciudadano, pero se lleva a la práctica pedagógica para referenciar a los niños sobre aquella conducta negativa con la cual no debemos seguir haciendo. Eso lleva a los niños a ser mejores ciudadanos, a tener unas prácticas mejores frente a la actividad social que desarrollan ellos en diferentes ámbitos, en la escuela, en la familia, en la casa, en el parque, en sitios sociales. Los directivos y docentes de la Normal Superior Cristo Rey se mostraron complacidos por el impacto que en los más pequeños dejó este popular personaje de enlace televisión. Con esta estrategia de Rufino es una experiencia muy, muy productiva, gratificante. Sabemos que el mensaje que llevan es un mensaje muy acorde a todos estos niños jóvenes que queremos que puedan llevar a cabo conciencia ciudadana. Si usted desea que Rufino llegue a su empresa o institución educativa, deberá dirigirse a las instalaciones de enlace televisión.